Más de cuatro millones de dólares pasarán a manos del Estado producto de la extinción de bienes incautados al crimen organizado. La extinción también contempla el traspaso de cuatro millones y medio de quetzales. Durante la reunión del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, CONAVED, presidida por el vicepresidente Jafet Cabrera, se aprobó un proyecto de distribución de al menos 4.2 millones de dólares y 4.6 millones de quetzales, decomisados en lo que va del año, pero dicho proyecto debe recibir el aval judicial. El viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán, confirmó que según los registros del Ministerio de Gobernación, de enero a la fecha se contabiliza la incautación de 4.2 millones de dólares, 4.6 millones de quetzales, 1.3 millones de pesos mexicanos, 18.000 pesos colombianos, 3.550 colones costarricenses, 7 lempiras hondureñas y 7 reales brasileños. También se discutió la aprobación de una subasta pública de los bienes inmuebles incautados a grupos del narcotráfico, en donde se encuentran vehículos de todo tipo, casas y fincas que ya están bajo la administración de la Senaved. Telediario Información Actual